Con hechos y datos, ustedes lo que van a ver es asignatura por asignatura como el señor López Obrador es el mismo burro que estuvo en la UNAM. Mintiendo, nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, vemos que es un señor racista, pero bueno, aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos y no jugar con la gente. En 2018, más de 30 millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor que trabajó con Vicente Fox, que no lo dice. ¡Desgraciado neoliberal que está provocando cambiar el discurso! Hablando de que nada más se van a revisar los contratos. ¡No, quebrón! ¡No! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona. Vamos a platicar acerca de la reacción de Gilberto Lozano cuando Juncal Solano del Charro Político lo exhibió como un ignorante, un mequitrefe, un empleado del poder, de la mafia, también como lo exhibió como un personaje que está completamente desquiciado, completamente mal de su cabeza y bueno, le mentó madres, también se volvió loco, se volvió loco porque no pudo ganar el debate como él había vociferado a los cuatro vientos desde hace un rato. Entonces, todo eso vamos a estar platicando, vamos a ver los mejores momentos del debate que hicieron a Lozano, pues, hundirse y aparte vamos a platicar de cómo Lorenzo Córdoba se quiso meter al debate, vamos a platicar cómo la moderadora estaba en contra de Juncal Solano, vamos a ver también cómo Televisa y Azteca callaron ante la derrota estrepitosa de su mandadero, como lo es Gilberto Lozano. Vamos a empezar entonces con la información. De entrada, chequen ustedes cómo están los medios chayoteros vendiendo este debate, ¿sí? Vean cómo lo están poniendo, dice la youtuber Juncal Solano y el investigador Juliana Tirano, que fue su compañero, se esforzaron por mostrar las bondades, entre comillas, de la 4T para apoyar la permanencia de López Obrador. O sea, todos los medios estaban en contra de Juncal Solano y Juliana Tirano, que eran los encargados de hacer ver por qué definitivamente tenía que la gente apoyar al presidente. Pero chequen ustedes también, me gustaría que que nos quedáramos viendo esta imagen, estos dos que fueron Juncal Solano y Juliana Tirano son jóvenes, relativamente jóvenes. Estos dos ya son de la vieja escuela, ya están casados con un sistema que ya no funciona, que ya está rancio, donde pues todo era pues prácticamente vivir en una burbuja mientras el país se caía a pedazos. Entonces, de ahí se entiende su descontrol, su enojo, su rabia contra todo lo que vuela a la 4T. Después tenemos también la nota, por ejemplo, que sacó en Universal, dice, frena contra Juncal, polarizadas. Los simpatizantes del presidente López Obrador y críticos polarizaron posturas durante el primer foro nacional, pero más adelante que veamos los videos vamos a ver quién estaba polarizando. No estaba polarizando a Juncal, ella se estaba defendiendo de lo que dijo Gilberto Lozano. ¿Sí? Luego también tenemos cuántas personas estuvieron al pendiente de la transmisión más que cualquier telenovelucha de Televisa. ¿Sí? 12.6 millones vieron el segundo debate y eso que fue a una hora que no era muy concurrida a las 5 de la tarde. ¿Sí? Incluso dice, el Instituto informó que la audiencia de televisión creció en un 9.6% o sea, le hizo la chamba a Juncal Solano, le hicieron la chamba a la televisión. ¿Sí? Entonces, eso por una parte, para que vean que Juncal tenía en su contra no solamente a Gilberto Lozano y su compañera, sino también a la moderadora quien fue acusada de corregir o querer corregir a Juncal Solano. Dice, modernistas, fíjense bien, acusaron a la moderadora del INE, Pamela Cerdeira, de corregir a Juliana Tirano en un debate sobre la revocación de mandato. En el Foro Internacional la escritora molestó al investigador sobre la cifra que dio de feminicidios en México desde la administración del presidente López Obrador. Esto porque Pamela Cerdeira comentó que Julián no estaba dando la cifra total de homicidios de mujeres en el país a partir de que entra este gobierno, pero hay más, hay una tendencia a la baja, hay más, en números totales, hay más. No, 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 yo creo que es un tema más sensible para el país. Déjame continuar. Juliana Tirano y Pamela Cerdeira en el primer foro sobre la revocación de mandato. Los modernistas se molestaron por la corrección de la moderadora porque no estaba siendo imparcial entre ellos el senador suplente que señaló que el debate del órgano electoral estaba mal organizado ya que la escritora cuestionaba a quienes se posicionaban a favor del presidente López Obrador, lo cual pues está pésimo. Vamos a ver esta parte. Continúo. Dato, mata, relato. Feminicidios también a la baja a partir de este gobierno. ¿A partir de qué fecha? A la baja. Aquí hay un corte, si pueden mostrar, aquí viene de cuándo entró el gobierno de López Obrador y cómo está la baja. Son cifras, son cifras, me permites continuar, pero son cifras, no, mira, viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación está teniendo una participación aquí, ahorita, déjame continuar. O sea, ¿por qué se mete? Igual que lo hizo el señor Lorenzo Córdoba al dar un mensaje al inicio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver precisamente el mensaje que dio Lorenzo Córdoba como para qué daba el mensaje Lorenzo Córdoba en ahí lo quiere ver. Argumentos a favor o en contra de que el titular del Poder Ejecutivo Federal continúe con el mandato constitucional para el que fue electo en 2018. Las personas participantes defenderán alguna de las dos posibles respuestas que las mexicanas y los mexicanos encontraremos en la papeleta en la jornada del próximo 10 de abril en un debate para el cual la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE ha diseñado reglas claras y transparentes y un formato que facilitará la libre expresión de las ideas en condiciones de equidad. Con la realización de este primero de tres foros nueve que existen. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a ver finalmente las intervenciones de Gilberto Lozano y Juncar Solano. Este desde 1917 había dejado sin un brazo a los mexicanos para que así como tenemos el derecho de elegir, tengamos el derecho de despedir. Indudablemente, este privilegio de la clase política hace que algunos de ellos hoy pongan barbas a remojar porque probablemente serían despedidos de sus puestos y entendemos que no sean promotores de la revocación de mandato en este momento. Inclusive la propia oposición que yo más bien le llamo simulación. Nosotros vamos verdaderamente a invitar a todos los mexicanos después de haber conseguido 3.1 millones de firmas, ¿sí? Mexicanos que no tenemos nada que ver con partidos políticos para que pudiera dársele vida y hacer letra viva el artículo 39 en esta forma de artículo 35. Y nosotros hablamos con hechos y datos. Ustedes lo que van a ver es asignatura por asignatura como el señor López Obrador es el mismo burro que estuvo en la UNAM. Está recorregado. Tiempo, Gilberto. Gracias. Vamos contigo, Juncal Solano. El poder solo tiene sentido si se pone al servicio de los demás. Esto fue un espejismo durante años, pero hoy es una realidad. Gracias a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el primero en la historia en someterse al escrutinio de la gente. Gracias al INE, buenas tardes a todos por la invitación y bueno, agradecerles por este ejercicio que fomenta la democracia. Estamos viviendo un momento histórico en México. Hoy la gente está mejor informada gracias a las redes sociales y a las plataformas digitales. Gracias a esas plataformas. Bueno, pues hoy la gente puede ver todo lo que existe en cuanto a alternativas para poderse informar. Este es el resto del debate. Juncal Solano, la misma pregunta, ¿por qué estaríamos mejor los próximos tres años si el presidente continúa en el poder? Muchas gracias. Yo la verdad creía que venía un debate serio. Yo les pido por favor a los señores que están ahí enfrente de Don Gilberto. Tenga respeto, hoy nos están viendo más de 120 millones de mexicanos y bueno, yo al ser conductora de un canal de más de un millón doscientos seguidores pues soy responsable con lo que difundo y lo invito a que no deje de estar deje de estar mintiendo. Nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, vemos que es un señor racista, pero bueno, aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos y no jugar con la gente. En dos mil dieciocho más de treinta millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor que trabajó con Vicente Fox que no lo dice, salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone. No más privilegios para los mismos de siempre. Y el presidente fue claro, no más de valor. Y esa fue otra, ¿por qué tenían que darle cámara a este señor mientras hablaba a Juncal Solano? ¿Por qué le tienen que dar cámara? Solamente se tiene que ver la persona que está teniendo el uso de la voz, no el opositor, porque si no eso se vuelve un circo. ...de mil seiscientos por ciento en la que nos tenían los prianistas. Hoy, a tres, a más de tres años, esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar. ¿Por qué no se nos platica el señor que las reservas han aumentado en un máximo histórico? Porque no les conviene. Esta administración ha demostrado que se puede entregar los programas sociales de forma directa, sin fantasmas, sin intermediarios. También ha demostrado que si se le invierta el desarrollo se crece económicamente hablando. Hoy ya no es un sueño para los mexicanos, es una realidad, una gasolina más barata que en Estados Unidos. Y, bueno, nos han demostrado también... A ver, me voy a detener aquí en esta pregunta, háblase acerca de los apoyos, de los apoyos sociales que en efecto se han entregado ahora de forma directa. Pero eso ha garantizado los resultados que en efecto se utilicen de forma adecuada o que cumplen sus objetivos. Por supuesto, lo podemos observar. Hoy ya son más de cuatro millones de jóvenes que reciben becas Benito Juárez. Tenemos a más de trescientos mil jóvenes que reciben un apoyo y al final un apoyo en Jóvenes Construyendo el Futuro y al final el hecho de atender las causas reconstruye el tejido social de gobiernos anteriores irresponsables que prefirieron abrir las fronteras para sembrar armas en nuestro país y generar una crisis de inseguridad. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de eso construye universidades, ciento cuarenta y cinco nuevas universidades antes de terminar el sexenio para beneficiar a más de doscientos mil jóvenes. Esas son atacar las causas y ahí estamos viendo el reflejo de esta administración que destina la mitad del presupuesto a programas sociales. Bueno, entonces otra vez la mujer intentándose meter en un momento donde no le correspondía. Entonces, Gilberto Lozano se desespera y al final del debate pues, ¿qué hace? Lanza improperios y lanza descalificaciones altisonantes. Para atrás la reforma energética. Son tres cosas, amigo, que tenemos que defender a muerte. Tres. Y que no se pueden hacer bueyes. Va para atrás la reforma energética. Y se va a chiquear a su madre, Alfonso Romo, desgraciado neoliberal que está provocando cambiar el discurso, hablando de que nada más se van a revisar los contratos. No, Jebrón. No. La promesa es clara. Hasta se infartó tu jefe. Va para atrás la reforma energética. Topen chivas, chillen llantas. Y te voy a decir por qué, Alfonso. Porque no podemos aceptar que este nuevo gobierno deje en manos de extranjeros el subsuelo mexicano. No, señor. Arreglaremos de otra forma la corrupción. Arreglaremos la eficiencia y la productividad en tres meses de la refuelvo a la mitad. Pero no podemos permitir. No, no queremos que hagas pendejo a López Obrador, Poncho Romo. No vamos a permitir. Pues ahí está, le toca a Alfonso Romo, pero bueno, vamos a ver en un segundo debate cómo se ponen las cosas. Este, la verdad es que la moderadora no vale la pena porque repita muy mal su papel tomando partido. miserable. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios o lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmeno y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no sea libre.